Que teníamos los tres puntos en la mano, que con un detalle otra vez se nos van, así que sí, con amargura, pero bueno, creo que de esto vamos a ir aprendiendo a lo largo del torneo. Además, en los últimos partidos, especialmente en la primera, se lo he hecho, contra el libre, tuvimos cuatro o cinco situaciones de gol, se te ve mucho más seguro con el lado de afuera, ¿vos cómo te venís sintiendo en lo personal? Bien, 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 creo que queda poco y trabajando puedo llegar al nivel que quiero llegar, así que bien, tampoco vamos a seguir subiendo. Y al equipo se lo ve creciendo, más allá de la bronca, por su parte lógica que tiene por los resultados, se lo ve más afianzado al grupo, después de lo que mueve también allá en el argentino, hoy también se hizo un buen partido, ¿lo notan así también ustedes? Sí, sí, creo que sí, porque sí hubo mucha más confianza, los chicos están muy bien, te vuelvo a repetir, por detalles se me dejaban los partidos, pero creo que en general fueron 90-93 minutos muy buenos, pero tenemos que sostener dos o tres minutos más para poder llevarnos algo más. Tomás fue de tus mejores, por lo menos primero.